¿Cuál es la imagen del Códice de Lerano Remensis? Este cartón en 1830 del cráter del Popo, que en aquel entonces, podemos notar, tenía paredes verticales de más de 90 metros de alto, allá al fondo se le pico de Orizaba, de tal manera que este dibujo fue hecho desde la cumbre principal del Popo, mirando hacia oriente. Las erupciones plinianas son de las más fuertes que existen y reciben ese nombre por este señor Plinio el Joven. Sus características son muy sencillas, una enorme columna eructiva que se levanta decenas de kilómetros por encima del cráter del volcán, una nube, una vez esto llega a la estratosfera, las cenizas se expanden formando una nube en forma de yunque, la lluvia de cenizas, relámpagos y otras características que él fue el primero en describir. De hecho, sí las ha tenido, la tuvo una el día 22 de enero del 2001. Para aquellos que estaban aquí, se acordarán que en diciembre del 2000, incluso se evacuó a la población de San Pedro Neto Juárez y de algunos otros pueblos. El 18 de diciembre vinieron las erupciones estrombolianas, espectaculares, que salieron en la tele con el volcán lanzando fragmentos incandescentes, rojos y tal. Y después de eso, el volcán se tranquilizó y la gente regresó a sus pueblos. Tinergia noticias. Y una vez ya habían regresado, el popo tuvo la erupción del 22 de enero del 2001, que fue una erupción que no llegamos a decir que haya sido pliniana, digámosle subpliniana, apenas por debajito del nivel de una erupción pliniana. Esta foto está tomada desde mi oficina en el Cenapred, en el DF, y esto es la columna eructiva del popo. El popo está por aquí, en algún lado, entre la bruma y el smog de la Ciudad de México, que no nos deja ver el volcán, pero la nube sí la alcanzamos a ver y tiene la típica forma de yunque una vez llega a la estratosfera. Bueno, el cono moderno, el cono moderno se ha caracterizado por erupciones más tranquilas, erupciones vulcanianas y estrombolianas, de las cuales voy a hablar en un momentito. Las erupciones vulcanianas son de dimensiones muy variables. Hay erupciones vulcanianas chiquititas y erupciones vulcanianas que casi podríamos llamar plinianas. Pero en todos los casos se trata de explosiones, de cañonazos en que está el volcán tranquilo, no hay ninguna actividad y de repente, ¡pumba!, truena, se genera la explosión, se lanzan fragmentos balísticos alrededor del volcán, sale la exhalación cargada de ceniza y termina la erupción. La nube generada, como carga gran cantidad de cenizas, suele ser de color muy oscuro, casi negra. Esta fue una erupción relativamente pequeña, aunque hay que decir que la explosión en sí fue detectada por los sismógrafos del Servicio Sismológico Nacional, incluso en Laguna Verde, Veracruz. Hasta allá llegó la onda expansiva de la explosión. Bueno, este... Ahora, hay una razón por la cual se impide acercarse a menos de 12 kilómetros del volcán, que es precisamente eso se ha determinado que es el máximo alcance que podrían tener estos fragmentos balísticos. Pero obviamente siempre hay gente que cuando se les prohíbe algo, ¡ah! pues con más razón van y lo hacen. Resulta que este día, el 20 de noviembre, había unas personas que desde la población de Atlautla habían decidido subir el volcán y estaban aquí. Y esta es la foto que tomaron. Aquí alcanzamos a ver a una de las personas que viene corriendo ya de bajada. El cráter y esto que vemos aquí y esto que vemos aquí son los impactos de los fragmentos balísticos golpeando en los alrededores de donde estaban estas personas. Sí es muy impresionante y sobre todo muy ilustrativo de por qué no hay que ir al volcán. En ese video se menciona que dos personas de este grupo estaban por aquí y había otras dos personas prácticamente en la cumbre del volcán en el momento en que ocurrió. Una de esas dos personas que estaban aquí arriba, una muchacha, sufrió quemaduras por el impacto de algunos de estos fragmentos. Y este es el cráter que deja uno de estos impactos. Las erupciones estrombolianas, que son las más comunes en el Popocatépetl, son erupciones que emiten esencialmente vapor de agua y gases y cantidades muy pequeñitas de cenizas. La erupción de hoy a las 9 de la mañana fue de este estilo. Reciben ese nombre por, bueno, son erupciones, insisto, intermitentes, discretas, que generalmente no vienen anunciadas por alguna actividad sísmica de algún tipo, precisamente por lo pequeñas que son. lanzan fragmentos incandescentes, balísticos, en trayectorias como de bala de cañón, nube de gases y cenizas de color relativamente claro, como se puede ver en esta, y rara vez los fragmentos llegan a más de un kilómetro del cráter. Ahora, este tipo de erupciones y este tipo de actividad suele ir acompañado de mucho ruido, de sonidos como de jet, como de la misma olla express, cuando está hirviendo adentro y sale el gas a presión, Bueno, pues eso está pasando allá arriba. Y por eso, a veces, en los pueblos más cercanos, reportan sonidos de este estilo. El Popo también tiene erupciones estrombolianas. Aquí tenemos una de las erupciones ocurridas el 19 de diciembre del 2000, una de las que ocasionaron, precisamente, que se evacuara todos los pueblos más cercanos. Y vemos la característica típica, la nube de color relativamente claro, y prácticamente no hay fragmentos incandescentes alrededor. Voy a pasar varias fotos de erupciones estrombolianas del Popo. O, nuevamente, la nube, esencialmente de vapor de agua y gases, casi sin cenizas. En estas erupciones, lo más peligroso, también con las vulcanianas, son los balísticos. Es decir, los pedazos de lava del domo que son expulsados, caen en las laderas del volcán, ruedan hacia abajo, en el momento de caer, generan estos cráteres. Y luego, como ese es material incandescente, en el momento en que este material llega a los pastizales que rodean el volcán, generan incendios. Esta, por ejemplo, fue una erupción de este estilo, cayeron los balísticos en toda esta porción, y en los pastizales de esta región generaron estos incendios. Los flujos piroclásticos son nubes de ceniza y gases que bajan, que son más densos que el aire, y por lo tanto, en lugar de levantarse, bajan por la ladera del volcán a gran velocidad, se han medido flujos piroclásticos viajando a más de 300 kilómetros por hora, lo cual quiere decir que si, suponiendo que el Popo tuviera un flujo piroclástico dirigido hacia acá, pues tardaría algo así como unos 15 segundos en llegar hasta acá. Son, esencialmente, nubes muy concentradas de partículas de ceniza, mezcladas con gases, y que, como son más densas que el aire, van pegadas a la superficie, pero como no tienen fricción con el piso, pues corren a gran velocidad. Aquí vemos una en el volcán Rudout. En realidad, el flujo piroclástico es esta porción de acá, porque, en el momento en que la parte alta de la nube, como tiene menos densidad y está muy caliente, este aire sí se levanta para formar una nube convertiva, como la de las erupciones estrombolianas o vulcanianas, pero el flujo viene aquí abajo. El Popo, en este periodo eructivo, ha tenido en dos ocasiones flujos piroclásticos, uno de ellos fue en 1997, apenas empezando este periodo eructivo, y el otro fue la erupción del 22 de enero del año 2001. Este flujo piroclástico, en particular, pasó directamente encima del glaciar, derritió prácticamente todo el material, todo el hielo que le quedaba al glaciar en ese momento, y se transformó en un lajar. ¿Qué son los laares o lajares? Son flujos de escombros, o flujos hiperconcentrados, de material volcánico revuelto con agua. Un flujo piroclástico no tiene agua, la temperatura de un flujo piroclástico puede llegar a superar hasta los 900 grados centígrados, entonces no hay agua, en todo caso, si hubo agua, se vaporiza y está en forma de gas. Pero en cambio, los lajares es cuando el agua, ya sea de lluvia o por el derretimiento de un glaciar, arrastra material volcánico y forma estos flujos de material muy viscoso, como lodo, que baja por las laderas del volcán. Y esto es un lajar en vivo, en el momento que está ocurriendo. Como nos podemos dar cuenta, esto no es agua, es esencialmente lodo, es mucho más viscoso, mucho más pesado, es prácticamente imposible resistir la fuerza de esto, y además, como es muy denso, tampoco se puede nadar ahí como para sobrevivir a un lajar. El Popo está rodeado de depósitos de lajaras. En la región de Calpan y San Nicolás de los Ranchos está por aquí, Santiago Chalitzintla está por aquí, todo esto, todo este abanico que vemos aquí, en más de 100 metros de espesor, son lajaras provenientes, en este caso, de Listasíguan. Vamos a peligros más cercanos a lo que realmente sí puede hacer actualmente el Popo, lluvia de cenizas. Cuando la erupción, sea estromboliana o sea vulcaniana, genera cenizas muy finas, es decir, la lava del domo se rompe en pedacitos tan finitos que sí alcanzan a ser levantados por la expulsión de los gases, forman lo que llamamos una columna eructiva y esta columna eructiva es desplazada por el viento y tarde o temprano la gravedad siempre va a ganar y esas cenizas van a caer. ¿Cuáles son los peligros debido a la lluvia de cenizas? Cuando la lluvia de cenizas es muy leve, como ha sido durante los últimos 17 años aquí en el Popo, pues en realidad las cenizas no producen verdadero peligro, hasta funcionan de abono para las tierras, pero si una lluvia de cenizas es muy intensa, puede sepultar totalmente estructuras, contamina el agua, los acuíferos, contamina el suelo y hasta puede llegar a contaminar el aire que respiramos, puede producir colapso de techo de viviendas y ya llegamos a las erupciones más tranquilas, las erupciones efusivas, las que tienen un VI de cero, es decir, solo sale la lava sin explosión. La lava se mueve muy lentamente, se mueve algunos metros por día, de tal manera que si viene hacia acá un derrame de lava, yo con toda calma puedo agarrar mis cosas e irme casi caminando y no me va a pasar nada, no me va a alcanzar, pero me tengo que ir porque todo lo que la lava encuentra a su paso, lo destruye. En los 17 años de actividad que tiene el Popo en este último periodo eructivo, ese fenómeno ha sido constante, se forma un domo, tapona el conducto, se acumula presión, viene una explosión relativamente fuerte que rompe al domo, al romper el domo queda abierto el conducto, vuelve a entrar lava que forma un nuevo domo y así sucesivamente. En los últimos 17 años se han formado en total 36 domos, el que está actualmente en el Popo es el número 36. En ese mismo vuelo, nada más para que nos demos una idea, ahí está el cráter, ahí está San Pedro Benito Juárez, ahí está Tochimilco y ahorita nosotros estamos aquí. La recomendación que hacemos es manténganse informados, pero con una fuente confiable. Esencialmente, el Senapred, una de las funciones del Senapred primordiales es mantener informada a la población, por eso todos los días a las 11 de la mañana se actualiza la página del Senapred con un informe de cuál es la actividad real tal como la estamos viendo en el volcán.